En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Las medidas que yo tomo es tener mucho cuidado, ir acompañándome de alguien y también, si vamos a sacar plata, adentro que sea, antes de salir de los bancos, donde sea, guardar la platica, ¿verdad? Pero sí, sí, a veces hay que tener mucho cuidado. Bueno, casi, casi que nunca ando efectivo, mejor la tarjeta. Primero chequeo, que no haya alguien alrededor viéndome o algo así, y la ranura, le mete la tarjeta a uno, que sea normal, que no haya algún aparato puesto, como que le vaya a robar algún código o algo. Y para poner la contaseña, uno como ligera, tapa un poquito, que no le hagan los dedos. No, tener cuidado, ¿verdad? Si uno ve gente sospechosa, salir y guardar bien la plata, ¿verdad? Porque a veces, cuando uno está en el cajero así, ve personas extrañas, entonces es peligroso que a veces sale o lo pueden seguir o algo, y en algún lugar que esté bueno para asaltarlo lo pueden asaltar. Bueno, en el caso mío, este, yo recojo el dinero que me entregan y me lo echo a la bolsa rapidito. No, no lo doy a ver a mucha gente, este, porque es peligroso hoy día como está la situación.